¡Mi pobre corazón de Benito Larga! 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 ¡Guau! ¡Guau! ¡Ahí, ahí! ¡Guau! ¡Alla, guau! ¡Vives up! ¡Ey, guau! ¡Hey! ¡Grabá! ¡Hey! ¡Grabá! 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 ¡Gracias! 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 Mi propio corazón que sufre ya no aguanta más Se necesita a ti de sienta, se me está muriendo Me di cuenta de más, me duele y está falleciendo Me siento que se siga así, te queda poco tiempo ¡Ay, xixi! Para su gran corazón, te iré bien en el amor Nunca pensaste que llegaría ese momento en que llegarías Para perder tu gran amor Ahora su gran corazón, te iré bien en el amor Nunca pensaste que llegaría ese momento en que llorarías Para perder tu gran amor Nunca pensaste que llegaría ese momento en que llorarías Para perder tu gran corazón, te iré bien en el amor Nunca pensaste que llegaría ese momento en que llorarías Para perder tu gran amor Nunca pensaste que llegaría ese momento en que llorarías Un corazón valiente Si hay otras mujeres Que contigo quiere Que te andan buscando Que contigo quiere De seguir sufriendo Porque no te quiero Corazón valiente Si hay otras mujeres Que contigo quieren Que te andan buscando Que contigo quieren Que te andan buscando Que te andan buscando Mi pobre corazón quiere vivir, mi pobre corazón sufre esta pena Se sienta su latina y se me muera, por tu padre de la madre que lo condena Mi pobre corazón quiere vivir, mi pobre corazón sufre esta pena Se sienta su latina y se me muera, por tu padre de la madre que lo condena Se sienta su latina y se me muera, por tu padre de la madre que lo condena Se sienta su latina y se me muera, por tu padre de la madre que lo condena Se sienta su latina y se me muera, por tu padre de la madre que lo condena Se sienta su latina y se me muera, por tu padre de la madre que lo condena Se sienta su latina y se me muera, por tu padre de la madre que lo condena Se sienta su latina y se me muera, por tu madre que lo condena Se sienta su latina y se me muera, por tu padre de la madre que lo condena Se sienta su latina y se me muera, por tu padre de la madre que lo condena Se sienta su latina y se me muera, por tu padre de la madre que lo condena Música Bueno sí, bueno sí, buenas noches público Muchas gracias por la asistencia